¿Sí está cargada? Cuidado, nos paga. Tranquilo, don Juvé. No por nada, me llamo pinche, mi apellido, loco. Vea nomás qué pinche batidero. No trates de verme. Estoy en tu mente. ¿Quién eres? Soy el maestro Osiris. Tengo una misión para ti. No podemos permitir que entre nuestro personal haya quien guste de estas porquerías. Su madre hizo lo mismo que las putas de estas revistas para traerlo al mundo. Se me fue a pinche alguien por su culpa, cabrones. Llámale a la policía para que venga por ese demente. ¿Usted también es de los hombres de negro? ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo!